Yo veo que hay claras evidencias de un pacto con el NACO de Inmorena. El NACO financió la campaña de Mario Delgado, la campaña de Américo Villarreal, la de Rubén Rocha, la de Emilio Delgado. No, 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 pero eso sí. Que presente las pruebas. Es así. No, 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 es así. Es así. Es así, es así. Es cada vez que yo hablo me interrumpen. No, no, pero presenten las pruebas. Ahí está, está en el debate público. No, 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 y nada más que nos explique el debate público. Eso es muy irresponsable. No es, eso es muy irresponsable. ¿Se me vas a dejar hablar? No, 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 pero si tú vas a considerar, ¿qué puedo decir yo? No, no, no. Yo te deje hablar. Lo único que te pido es que no mientas y que si dices algo lo demuestras. Yo te deje hablar tus andeses. Sí, no, las andeses las que dices tú. Déjame hablar. Vámonos respetando, porque yo no te he dicho ni corrupto, ni tal, ni cual. Si tuviera una prueba, la presenta. De Tahuada, de Tahuada, sí, hay pruebas. Está abierto un proceso de investigación. Vamos a ir a esta mesa de debate que se dio entre el diputado Fernández Noroña y el farsante de Emilio Álvarez y Casa y el representante de Movimiento Ciudadano. Este debate se dio después de que acabó el debate entre Clara Brugada y Santiago Tahuada y el candidato de Movimiento Ciudadano de la Ciudad de México. Amigos y amigas, ya escuchamos una parte del video, cómo se calientan los ánimos, por lo mismo de que Emilio Álvarez y Casa siempre de lengua suelta. Hablando sin pruebas, vamos a ver qué dijo el diputado Fernández que defiende al presidente López Obrador, defiende a la cuarta transformación. Vamos a ir a este debate. ¿Verdad? Oigan, pues creo que a mí me deja un buen sabor este debate. Creo que ahorita entramos más a ese tema, pero vi desdibujada y celebro la polarización. Ahorita entramos ahí. Quisiera primero ir uno por uno, porque ustedes vienen de alguna manera a darle fuerza a los argumentos, a las formas en las que se abordaron los temas de la candidata y los candidatos a gobernarnos en la Ciudad de México. Y empezaría entonces con Gerardo preguntándote cuál fue el momento, pues diríamos cúspide, de la intervención más acertada o elocuente que dio Clara Brugada. ¿Cuál te viene a ti a la mente? Nada más cuál sería el formato, porque no nos hemos interrumpido, que es la manera. Ajá, yo creo que intentamos, no interrumpimos, pero cuando sea muy necesario. Yo les sugiero unos tres minutos para que seamos ágiles. Y cuando sea muy necesario, siéntanse con esa libertad, nada más una interrupción breve. ¿No? ¿No? ¿No lo diga postillo o levantando mano? Levantando mano, me gusta, levantando mano. Bueno, pues Gerardo, entonces, el momento más relevante, que es el referente del debate de Clara Brugada para ti. Pues más bien yo diría que fue muy decente. Yo diría que fue muy decente porque la oposición plantea cosas como si no hubiera gobernado el país. El pre-90 años en Acción Nacional con Fox primero y luego la usurpación de Calderón. Y todos los temas, pues es muy sencillo ofrecer una serie de cosas que no cumplieron cuando gobernaban. O sea, el programa del agua, por ejemplo, se aborda con mucha irresponsabilidad, porque es un problema mundial, diría yo. No es un asunto de fácil solución, no es un asunto solo de inversión. Yo creo que Clara estuvo bien, estuvo haciendo propuestas, estuvo haciendo planteamientos. Al principio los tiempos ahí estaban ajustándose, pero yo creo que hizo una muy buena defensa. Son dos proyectos, hombre. El de la transformación que nosotros encabezamos y el del viejo régimen, que es volver a la corrupción. A veces le pasó a Clara, por ejemplo, acaba en el metro de perforar la avenito Juárez, la pared del metro, por estos desarrollos inmobiliarios ilegales. Dice Taboada que lo querían sacar de la contienda. Está abierto un proceso de investigación, debería estar procesado, la verdad. Pero sacaron a Ernestina Godoy. Entonces yo, más que un momento, diría muy bien, estuvo Clara Blugada. Yo creo que quedó en términos generales muy claros, que son dos proyectos. Quizás se pudo haber planteado algunas cosas adicionales. Dos universidades se hicieron, una de medicina, que no hay en el país. Toda la obra pública que sí comentó, de transporte, que es muy importante, el cable bus y toda la parte de los transportes eléctricos. Yo creo que la inversión directa del dinero a las sociedades de padres de familia para las escuelas, tanto a nivel federal. Y ese programa salió de Claudia C. Juan Pardo. Ese lo desarrolló nuestra compañera entonces jefa de gobierno. Si todo lo que dicen fuera cierto, pues Claudia no tendría la ventaja de 30 puntos y no se perfilaría para la presidencia de la república. Y yo creo que muy bien. A ver, ¿cuál momento de Salomón Chertoripsky te parece que fue su momento cumbre? A ver, yo empezaría por decir que dice mucho el clima de polarización que vive el país. Que tú hayas visto que estuvo un poco desdibujada la polarización. Yo vi, desafortunadamente, para la pluralidad democrática, como hemos visto en estos últimos años y meses, gritos y soplazos, y te agradezco que me des la palabra, porque creo que esto que caracterizaba muy bien Salomón, de los ciudadanos viendo cómo se pelean ambos bandos y que quedan en segundo lugar las propuestas que están, pues en primer lugar las acusaciones de unos contra otros, que además pueden o no tener sus méritos, yo creo que Salomón caracterizó muy bien, pues que justamente, en primer lugar, no, no son dos opciones, son tres. Una de ellas, por cierto, quedó claro que es la más técnica, la más sólida técnicamente hablando, por lo menos, y que, por supuesto, que tenemos las propuestas mejor hechas, mejor planeadas, completamente presupuestadas, y yo sí creo que, pues, yo, a diferencia de ti, Maite, pues sí vi una pelea penosa, que además se ha prolongado durante muchos meses, en la que los ciudadanos estamos siempre en el último de los lugares, donde se acusan a unos de corruptos, y también lo que vi con mucha claridad, en efecto, como bien decía Salomón, el conformismo de que todo está bien por un lado, y el apocalipsis por el otro, donde hay que brindar la ciudad, y todo tiene un enfoque securitista, vi también a Salomón haciendo propuestas y haciendo unas propuestas que además están, no sólo muy bien estructuradas y muy bien presupuestadas, sino que además, felizmente, pues ya empiezan a ser retomadas por sus compañeros candidatos, y yo creo que sí, pues no tiene desperdicio este momento de la cultura popular, que ya desde los años 80, este, inmortalizó a Michael Jackson, y que ahora es un meme muy popular, pues comiendo palomitas, mientras los bandos se siguen peleando, ¿no? A ver, Emilio, tú se identificaste de parte de Santiago Taboara, ¿algún momento, Cumbre? Siguiente, yo creo que logró proyectar lo que va a hacer, jefe de gobierno, con la foto en la tribuna, en el Congreso de la Ciudad, donde va a rendir protesta, me parece que logró proyectar muy bien, aprovechó el debate para no, su interlocutor no necesariamente lo que estaba en la mesa, sino hablar de la gente, y creo que fue el candidato que le habló a la gente, le habló a los jóvenes, se decidió con mucha claridad a los jóvenes, su diagnóstico de ciudad, dialogó con los problemas de la ciudad, y insistió mucho en eso para poder generar una condición de lo que la gente vive cotidianamente, porque lo que vemos de otro lado es un diagnóstico que no dialoga con la realidad, es insistir cosas que no pasan, y crees que por decirlos suceden, y también me encantó la generación del contraste, porque, mira, ¿cómo vas a creerle a Clara Vulgada? Ahora habla de las clases medias, o sea, ¿cómo le vas a creer? ¿Cómo le vas a creer cuando se han pasado atacando? ¿Cómo vas a creerle cuando habla de incerteza jurídica? ¿Cómo, cuándo vas a creer? Y me parece que los contrastes que dio Tawada son muy buenos, y, pues mira, la verdad sí son dos propuestas, y yo creo que describe perfectamente bien el momento, Salomón comiendo palomitas, porque es que es lo que va a pasar en la elección, se va a dedicar a comer palomitas porque no va a poder hacer otra cosa, y mira, yo aprecio a Salomón, pero se equivoca, el diagnóstico de país, la amenaza a la democracia, nuestras libertades y derechos es morena, y por eso se equivoca MS en su diagnóstico de país, y se equivoca porque se sigue peleando con el pasado, y lo que tenemos que tener absolutamente claro es que la elección del 2 de junio es un dilema de democracia contra el autoritarismo que representa Morena, ese es el dilema país, y en la Ciudad de México, pues clarísimamente cuando ves que han gobernado 27 años, y los resultados, que le pregunten a la gente que viaja en el metro, o cualquier otra de las condiciones de los problemas que se plantearon, ¿cómo le vas a creer, ahora sí, que ahora sí lo van a hacer? Y mira, honestamente, me parece que el candidato que tuvo con mucho más soltura fue Santiago. A ver, aquí vamos a regresar con Alejandro, que levantó la mano, pero quiero yo aclarar, y creo que Emilio da un poco paso a esa deliberación que podemos hacer juntos, sobre cómo no es un tema transversal la parte clasista de quien está con el presidente, incluso no fue un referente permanente en el debate, quizá en la Ciudad de México las diferentes fuerzas políticas que están contendiendo por la gobernatura a identificar, aunque no va a ser un determinante, quien está con el presidente o quien está contra el presidente. Que mucho de lo que se ha manejado, incluso en la elección previa en el 21, tuvo que ver con esto. La propia Claudia Sheinbaum, yo creo que su candidatura va muy acompañada del referente del presidente de la República. Aquí no pareció ser un referente. En esos términos también creo que la polarización clasista se desdibujó en los discursos de los tres. Clara incluye a los empresarios, Clara incluso habla de la inversión nacional y extranjera, habla de las clases medias. Entonces, empezamos ya a ver a candidatos que están más atentos de lo que una ciudad como la de México necesita en estos términos de sacudirse la pelea de la polarización en esos términos. Alejandro, te devuelvo la palabra. Yo nada más quisiera retomar, para no estar nada más en eso, lo que dice la dicotomía, la amenaza democrática, etcétera, pues yo creo que ese diagnóstico que hace la alianza es un diagnóstico que la ciudadanía ya demostró que es equivocado en 28 elecciones locales, las cuales ese diagnóstico ha perdido abrumadoramente en 25 de las elecciones. Una de ellas catastróficamente contra nosotros en el caso de Nuevo León. Y en el que además, pues pareciera que no solo el diagnóstico ha sido equivocado en términos electorales, sino que además después de las elecciones y de las derrotas históricas que ha tenido con ese diagnóstico, la alianza en Hidalgo, en Oaxaca, en estados que han sido históricamente bastiones de los partidos que integran la alianza y que ahora vemos al servicio exterior mexicano lleno de exgobernadores del PRI que concursaron basados en ese diagnóstico, pues ya en el servicio exterior o incluso en las listas para el Senado de los partidos satélites de la alianza. Volviendo al debate, que creo que es lo que le importa a la gente, yo creo que las propuestas mucho más sólidas con esos 11 puntos que planteó Salomón y con el presupuesto muy específico de dónde puede salir el dinero, porque es muy curioso cómo el diagnóstico no es tan distinto, en efecto. Los candidatos hacen análisis que los llevan a diagnósticos que tienen algún asidero con la realidad y esos diagnósticos tienen soluciones con algunos matices y yo creo que por mucho las mejores soluciones las planteó Salomón y yo reitero, no son dos visiones de ciudad, son tres. Y dice mucho que los que participaron tan activamente como don Emilio en el proceso de transición democrática de este país, quieren matar la pluralidad con esta narrativa que yo siento que hasta electoralmente ha resultado necia de que solo hay dos visiones de país, no hay dos visiones de país, sin duda, y Movimiento Ciudadano representa justamente que este país no cabe en esas dos visiones. Hay dos visiones de país, no más, Movimiento Ciudadano ha votado prácticamente todo en la Cámara de Diputados con la derecha, le conviene ir solo, va a tener un resultado mejor que yendo a la coalición de derecha, y me parece que no es cierto que no estuviera el discurso racista y clasista ahí metido. Toda la mentira, toda la mentira, el engaño, la descalificación de los logros de nuestro gobierno en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de salud, una pandemia que puso al mundo de cabeza, no a México, al mundo de cabeza, y a pesar de eso el crecimiento, la paridad del dólar, el peso como nunca, la inversión extranjera, y todo lo que hizo Gladio Scheman, que fue una jefa de gobierno verdaderamente extraordinaria, y que se deslinde este Movimiento Ciudadano de que fue secretario de Economía, Chatorievski, de Mancera, que es el gobierno que nosotros no asumimos como nuestro, no fue de izquierda, fue un gobierno profundamente corrupto. Entonces la oposición puede proponer todas las cosas que quiera porque no va a llegar, se puede ofrecer todo lo que se le ocurra porque no es seria, porque no está planteando verdaderamente una opción, a nivel nacional están planteando la anunidad de la elección, a nivel nacional están planteando que hay un nivel de violencia que no va a permitir el desarrollo del proceso electoral, y a nivel local están diciendo que empató y que ya la rebasó, le lleva 16 puntos, Clara Brugada, hombre, o sea, no me pareció un debate serio, y además la ignorancia atahuada, dijo erario público, todo erario es público, dijo pueblos originales en vez de pueblos originarios, marca Ciudadano de México porque todavía hay negocio, como bien lo dijo Clara Brugada. Vuelvo al punto inicial, yo creo que el mejor momento de Clara Brugada es que Tahuada no entiende de utopías, que son utopías unos grandes proyectos sociales hechos realidad, burlarse el pueblo de Iztapalapa, lo voy a llevar a que nade en las albercas de Iztapalapa, diciendo que nada en seco porque no tienen agua. O sea, es un profundo desprecio a un trabajo muy importante que hizo Clara Brugada y sus acusaciones de corrupción majaderas. Clara Brugada vive desde hace décadas en la misma casa en Iztapalapa, con una modestia verdaderamente impresionante. Es una mujer honorable, comprometida, que ama al pueblo, entregada, con mucha experiencia y que no anda contando mentiras como lo hace el candidato de la derecha. Contando mentiras, Emilio. A mí me encanta ver a la supuesta izquierda, esa que defiende la militarización y la aplaude, esa que antes criticaba sin fuegos y ahora no dice nada, esa izquierda que tiene hoy el gobierno con más homicidios en la historia del país, el 50% más que Calderón, esa supuesta izquierda que tiene la política económica más neoliberal y por cierto, la deuda pública, cinco veces el FOAPROA, cinco veces el FOAPROA. Esa supuesta izquierda que ha generado una condición de las, el mayor número de personas desaparecidas en la historia. Y también en la ciudad, ¿saben cómo bajaron la inseguridad? Incrementaron el concepto de muertes no aclaradas. A nivel nacional es el 6% y en la Ciudad de México es el 35%. Manipularon las encuestas para bajar. ¿Qué significa esto? Significa que es un engaño de que no bajó la inseguridad en la Ciudad de México. Y nada más hay que preguntarle a la gente cómo se siente de segura. Y también es muy interesante, pues porque sí hay las fotos de los niños entrenando sin agua en las utopías. Y fíjate, el alcalde interino es dueño de una de las constructoras que construyó las utopías. Eso lo vamos a ver en estos días porque ya se anunció y les vamos a enseñar los papeles. Del alcalde, dueño de una de las empresas que construyó las utopías. ¿Por qué? Porque vimos la ciudad inundada y propaganda ilegal durante meses. De las corcholatas y de las taparroscas. Justamente violando la ley electoral. Y también lo que es interesantísimo, cuando tú ves una condición de quieren hacer. Pues es que la verdad lo hubieran hecho. Lo hubieran hecho. Y mira, yo sí insisto, la pluralidad no se desdibuja en distintos proyectos. Lo que hay que entender es el contexto ciudad. Salomón puede ser un buen tipo, pero no ganó ni su casilla del 21. Salomón no ganó ni su casilla. MC apenas se tuvo registro en la ciudad. Entonces, pues claro, que hay un proyecto democrático amplio y diverso contra el autoritarismo que representan Morena y cómplices. A ver, vamos con Gerardo y luego pasamos contigo. La autoridad moral de Álvarez y Caza se pinta en un solo dato. Subió un mensaje a las redes de que esta Anabel Hernández había sido agredida y que no sé qué. Era una información falsa y ya después se retractó. Pero es un comportamiento permanente. La Ciudad de México está en la mitad de la tabla, está en el lugar 16. En Caiza, Guanajuato, conducían 50 homicidios diarios, panista, sigue Baja California, que era panista. Chihuahua está en el cuarto lugar, Jalisco está en el sexto lugar, porque más también el movimiento ciudadano habla como si no gobernara. Jalisco está, que arde con miles de feminicidios terribles, Nuevo León pasó la misma situación. O sea, yo creo que hay de verdad mucha hipocresía, mucha doble moral en el discurso, descalificación simple. Esto, el mayor número de desaparecidos están mintiendo. Se disminuyó el secuestro en 78.3%, se disminuyó el robo de vehículos en 45.5%, se disminuyó el robo de transporte público en 44.6%, el robo a casa habitación en 37.9%, el robo a transeúnte en 30%, lo de combustibles que fue impresionante en 94.2%, en feminicidios 42.6% y los gobiernos que más homicidios tuvieron fue el usurpador de Calderón. A ver, debate, debate de cifras, Alejandro. Y que con Genaro García Luna está preso en Nueva York por vínculos con el narco. Llevan seis semanas diciendo narco presidente, narco candidata. Afortunadamente aquí no tuvieron la caradura de ir en ese nivel. Eso fue lo positivo del debate. A ver, ahora voy con las cifras que dice don Gerardo, que hay cosas que discutir del tema. Pero yo creo que justamente de estas alianzas tan amplias empieza a ver, pues yo veo aquí a dos personas que desde que yo era un estudiante preparatoria han estado varias veces con sus méritos, además haciendo grandes aportaciones en el Congreso de la Unión. Ambos han buscado en su momento ser jefes del Estado mexicano y conocen la complejidad de gobernar. Gobernar es una situación muy, muy compleja. Y yo veo como algo verdaderamente característico de este debate, lo que planteó hoy Santiago Otavada, a diferencia de Salomón Chertorivsky, que el momento cumbre para don Emilio haya sido cuando Santiago saca una fotografía tomando protesta como jefe de gobierno. Perdón, pero por más que con el hábito priista de llenar cuadernos, de yo merezco abundancia y decretarlo, no se puede abordar la complejidad de la Ciudad de México. Y en efecto, existe una amenaza por ambos lados de regresiones democráticas. Porque además, la alianza habla mucho de regresiones democráticas, pero ha participado en varias. Por ejemplo, el partido que postula Santiago Otavada votó el quinto transitorio de la militarización de la Guardia Nacional. Entonces, este discurso de que tenemos que votar por gente que ya habíamos sacado para salvar al país, es un discurso que tiene muchas debilidades. Y en el caso de las cifras que dice don Gerardo, la verdad, pues claro que las cifras no mienten, pero también se pueden mentir con las cifras. Yo creo que estos números de homicidios, bueno, las características urbanas de la Ciudad de México hacen que las zonas de control territorial no se pierden con mayor facilidad, como en los altos de Jalisco, o como en Chiapas, o como ha pasado por mucho tiempo, pues en el Triángulo Dorado, Sinaloa, Durango, etc. Pero específicamente en el caso de la seguridad y la economía, yo creo que hay un discurso triunfalista y conformista en el caso de Clara Brugada. Yo insisto, veo por un lado conformismo de que todo está bien y por el otro el apocalipsis de que todo está mal y que hay que blindarnos. Ni estamos perfectamente bien, ni estamos terriblemente mal. Justamente es con las cifras verdaderas despolitizadas que hay que construir la política pública. Mientras no separemos la política electoral, que no la podemos desaparecer, que es consustancial a una democracia, la política pública, pues vamos a tener muchos problemas para hacerla bien. Y en efecto, Movimiento Ciudadano es un partido que por primera vez en su historia postura un candidato a la presidencia de la república y en el 2021 no teníamos registro y cuatro millones de personas en el país casi votaron por nosotros. El Movimiento Ciudadano gobierna casi 14 millones de personas a nivel nacional, cuatro capitales muy importantes, dos estados de los más importantes del país. Entonces, invisibilizar una opción que hace tres años recibió tres millones y medio de votos y que hoy gobierna 14 millones de personas, perdón, pero en términos de pluralidad democrática, pues no sabe bien. Aquí creo que es importante porque nosotros estamos familiarizados mucho con los delitos del fuero común que corresponde a las entidades federativas, en este caso a la Ciudad de México resolver, y los que son del fuero federal que le corresponde al gobierno federal en general y que están a cargo de la Guardia Nacional. Cuando vemos estas cifras de quién es responsabilidad que suban o que bajen de los gobernadores y de quien gobierna, en este caso Morena, en la Ciudad de México, o de quien gobierna en Jalisco o en Guanajuato, ¿a quién podemos responsabilizar? Hay dos tipos de delitos, los del fuero común y los del, vamos a llamar, del fuero federal. El 80% de los delitos tienen responsabilidad a nivel estatal y el 20%, esencialmente los de alto impacto, son del fuero federal. Las desapariciones, los homicidios, los delincuentes organizadas, narcotráfico, uso de armas exclusivas, el ejército de la fuerza de ellos. Y mira, yo veo, cada vez que hay un dato que no le gusta a Fernández Noroña, dice que es mentira y hipocresía. ¿Sabes quién es el que tuiteaba en contra de Cienfuegos y ya no dice nada? Fernández Noroña, él. Él antes hablaba en contra de Cienfuegos. Ese juez que tanto dicen de García Lunes, tanto dicen, que lo trajeron acá y lo solapan y se callan. Fernández Noroña dijo que tenía comprobantes para demostrar que era un corrupto y era un criminal. Ya no dice nada, porque su presidente le ordena que se calle. Y así la militarización y habla de hipocresía. A diferencia de tuya, cuando yo tengo un error lo reconozco y lo digo en público, tú no, tú te callas. Eso es hipocresía. Y lo mismo pasa cuando te damos un dato y lo niegas. Este gobierno tiene 180 mil homicidios, callaron 120 mil. Y ahí están los datos. Este gobierno tiene casi 50 mil personas desaparecidas. En la Ciudad de México creció 400% el número de mujeres desaparecidas en la Ciudad de México. En la Ciudad de México creció increíblemente la violencia contra la mujer en su casa y en su domicilio. En la Ciudad de México crecieron notablemente los delitos del orden común. ¿Qué es lo que hicieron? Cambiaron las cifras, no la realidad. Y el problema es justo ese. Y mira, el mejor ejemplo es el sistema de cuidados, que fue lo que se puso en el debate. El sistema de cuidados lo aprobamos en la... ¿Qué te parece que nos quedamos con el sistema de cuidados para dar una ronda y permitirle a Gerardo que dé respuesta? Muy bien. Bueno, primero, falta la verdad. Yo le dije al compañero presidente que no se podía privatizar el campo militar número 1F, que era el negocio que yo planteé, que sin fuegos y me ha de candidato del PRI. Habían hecho por mil millones de dólares y lo paramos. Lo paramos. A costa de nuestro riesgo personal. Yo reto a Álvarez y Casa a que pidan que se retire las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional de los estados que gobierna el PRI y el PAN. Lo reto a que lo haga, porque hace un discurso doble de la militarización. Pues sí que militarizó a Calderón y lo hizo sin marco legal, sin ningún fundamento constitucional. Nosotros le dimos un marco legal. Hay una comisión bicameral, creo que él forma parte de ella, yo también, donde se le está cada seis meses pidiendo cuentas del funcionamiento a las Fuerzas Armadas. Bueno, ellos mataron a su candidato a la presidencia. Hablan de violencia en 94, se va a abolir 30 años del asesinato de Colosio. Eso es violencia bárbara y no medias tintas. Traen, insisto, millones de dólares en una campaña ilegal desde el exterior. Narco presidente, narco candidata. Reitero, aquí se cuidaron. Pero están en todo ese proceso verdaderamente infame. Entonces, lo que estamos viendo, no es que yo haga menos el Movimiento Ciudadano, es que son dos proyectos, porque insisto, el Movimiento Ciudadano ha dotado prácticamente todo con el bloque de la derecha. Y me parece que sí está el planteamiento de que continúe la transformación en la ciudad y en el país, o que regrese la corrupción. A ver, Taboada fue beneficiario de un convenio en Coahuila, ahí donde se repartieron notarías y se repartieron direcciones de escuelas públicas y se repartieron todo lo habido en el Instituto de Transparencia. Ahí se acordó que Acción Nacional llevaba la candidatura a jefe de gobierno y la candidatura a la presidencia de la República para Berta Xochis Galvez Ruiz. Y eso los pinta el cuerpo completo, porque hablan de democracia. Clara Brugada fue elegida por una encuesta, que es el método que nosotros hemos planteado. Creo que el tema de corrupción y las acusaciones que se dieron nos da para una ronda. Pero ¿por qué no abordamos una nueva propuesta si nos vamos después con las acusaciones de corrupción? Bueno, las propuestas las hicieron nuestros candidatos. El tema de cuidados creo que sí trae una diferenciación entre los tres candidatos y vale la pena que lo abordemos. No sé si quieras alejar. Sí, a ver, yo antes de tocar este tema, que por supuesto es muy relevante, no puedo dejar de hacer la aclaración, porque yo creo que don Gerardo caracteriza de manera injusta Movimiento Ciudadano como partido de derecha, cuando la duplicidad de las vacaciones, las vacaciones dignas, la ley silla y varios derechos laborales han sido de origen naranja y que hemos sacado además en unanimidad de votos todas las fuerzas políticas, gracias a la buena fe y a esta serenidad que aporta Movimiento Ciudadano y que ellos por definición claramente no han podido aportarle al espectro político y que Movimiento Ciudadano no solo le aporta al espectro político, sino que además tenemos un candidato que tiene la serenidad, la experiencia y además las propuestas específicas como esta del sistema de cuidados, en el que también Movimiento Ciudadano, tanto en la Ciudad de México como en el Congreso, aún no han nacido vertebral en su estructuración. Creo que es algo en lo que hemos podido construir todas las fuerzas políticas, porque todos estamos conscientes, con enfoques distintos puede ser, que es una situación que se necesita, pero sobre todo lo que no dicen, por lo menos yo no he escuchado ni a Claudia Sheinbaum, ni a Tawada, ni a Xochitl, decir cómo se va a pagar, cómo se va a financiar, porque es muy difícil, muy difícil hablar en elecciones de una reforma fiscal progresiva, pero curiosamente este partido caracterizado por don Gerardo como un partido que vota con la derecha es el único que está hablando con seriedad de una reforma fiscal progresiva, que el presidente de la República, con el mayor respeto y con medimiento lo digo, teniendo una legitimidad democrática como la que tuvo al principio de su administración, no se atrevió a hacer, y no se atrevió a hacer porque como partido de izquierda, pues no tocó a los grandes multimillonarios de este país que han duplicado sus fortunas. Entonces yo creo que esta caracterización de Movimiento Ciudadano como un partido instrumental a la derecha es una caracterización no solo injusta, sino que no está asida de la realidad. Yo tengo que responder al emplazamiento que me hizo Gerardo, porque hay comentarios que notan algo más que simple ignorancia, no se le puede pedir al gobierno federal que claudiquen sus responsabilidades de seguridad, las tiene que atender, son tres niveles, nada más hay que leer la constitución, no se le puede pedir que se salga, al contrario, lo que no se puede hacer es que ustedes hicieron, es llenar la Guardia Nacional que es un cuerpo civil de militares, lo que ustedes hicieron Gerardo fue darle la razón histórica a Calderón, abrazaron su modelo y lo hicieron propio, eso fue lo que ustedes hicieron, la militarización de la seguridad de los puertos, de las carreteras, de la obra pública, hasta empresas se hicieron para los militares, mira, ya hubiera querido Calderón hacer lo que ustedes hicieron. Y la mejor demostración de eso, ¿quién es el candidato a Senado en la Ciudad de México, en la Fórmula 1? El alumno dilecto de García Luna, García Harfuch, su alumno dilecto. Por cierto, el candidato a la jefa de gobierno, qué bueno que Clara habla mucho de Claudia, porque no apela mucho, ya vimos los jalones. Y regreso al tema de los cuidados. Aprobamos una reforma constitucional y no le echaron a andar. Hicimos toda una estructura de cuidados, no le echaron a andar. Y por eso Santiago, en eso creo que fue bastante elaborado en sus propuestas, no solo recuperar estancias, no solo el seguro popular, sino generar la política pública que permita que mujeres y jóvenes tengan condiciones para trabajar, para desarrollarse. Habló con mucha claridad del tema de la juventud para poder proyectar con emprendedurismo y también de adultos mayores. Me parece que queda muy claro, porque además la gente sabe, se lo quitaron, se lo quitaron. Y ahora viene a decir que lo van a hacer. Ese contraste es notable. ¿Desde que están los negocios? A ver, dice que militarizamos el país. No, Calderón no militarizó el país. Se alió al sapo Guzmán para combatir a los otros grupos criminales. Por eso está preso García Luna en Nueva York. Yo no se lo mandé decir, se lo dije de frente. Y le dije que iba a acabar en la cárcel. ¿Dónde están los asesinados en retenes militares? ¿Dónde están los jóvenes del Teg de Monterrey asesinados diciendo que iban armados hasta los dientes? ¿Dónde está la represión de las Fuerzas Armadas? Ellos critican toda la obra pública que se hizo, no dándoselo a particulares, porque más ninguno se atrevía a hacer las grandes obras que se hicieron, como el aeropuerto Felipe Ángeles, como el carrillo Puerto en Tulum, como el tren Maya, como el tren de Litmo. No lo hubiera hecho ningún particular con los negocios que ellos siempre... Piensan en negocio, acá se piensa en el servicio a la nación. Entonces la militarización de la que ellos hablan es una perversidad para plantear. Una discusión que está a mí me parece superada, que todas las fuerzas reconocemos. Tuvimos una reunión con la Secretaría de Seguridad Pública y todas las fuerzas se reconocieron porque no estaban los medios, porque se estaba haciendo un análisis serio de la seguridad, que es un problema del Estado mexicano, de todos los niveles de gobierno, y que hay que entrar de manera común. Álvaro Cicasa dice que es 90% de los estados y luego dice que es un problema en la federación. No, es las fiscalías, la de Guanajuato va para 20 años, vinculado al crimen organizado. Chihuahua es un desastre con la actual gobernadora. No quiere ningún nivel de colaboración sobre los cuidados. Hablan de estancia. No, si los no es para estar. El PT tiene un sistema de CENDIS, de centros de desarrollo infantil, desde efectivamente la gestación, cuidan a las mujeres, y los reciben a los 45 días de nacidos, de nacidas, y es un esquema extraordinario que lleva años realizándose, y que se trabajó desde este gobierno y que complicó la pandemia para que se integrara al esquema educativo del país. No, nosotros no andamos viendo qué vamos a hacer, que no, se está haciendo. ¿Por qué creen que vamos a ganar? ¿Por qué tiene 70% de reconocimiento del compañero presidente? ¿Por qué trae 30% o 20% de ventaja Claudia C. Montpardo? ¿Por qué trae 16 puntos? Claro, brugada, porque la gente sabe que nosotros amamos al pueblo, que servimos por igual, que estamos comprometidos, que somos gente honorable, y que nosotros luchamos por décadas por la transformación de este país, y que el PRI, el PAN, y acabo de... Vengo de Yucatán, esconden su logotipo, usan la bandera de Yucatán de 1841 cuando se separaron, porque les da vergüenza decir que son PRI y PAN, PRIAN. Les da una pena absoluta. Como analista, pero también como ciudadana, una de las parteaguas para poder decidir el voto en elecciones previas era el tema de la corrupción. Habemos muchos ciudadanos que estamos ya muy confundidos, porque nos da la impresión de que hemos votado por unos, por otros, ha habido alternancia, ha habido cambio, le hemos apostado a los que ya no se parecían a los anteriores, y la corrupción sigue viva en todos los niveles. Aquí vimos descalificaciones y corrupción en todos lados. ¿Cuáles son las diferencias que ustedes detectan? A ver, déjame que Emilio intervenga y nos vamos. Yo no puedo dejar pasar eso, porque muestra la de Clara Brugada, o sea, muestra la del compañero presidente, muestra la de Claudia Seinbampardo, muestra la mía. No, no, no es cierto. Es intriga, mentira, denuestro, calumnia. O sea, estas descalificaciones no tienen... Bueno, que se muestre la de Clara Brugada, la Clara Brugada vio en esta palabra. Vamos a hablar porque no es tu programa. Vamos a hablar distintos, ¿no? No, 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 no. Subiero, subiero. Vamos, vamos. Yo intervino primero y no había razón para que no lo hiciera. Pero en Alemán sí era muy complicado dejar pasar el asunto. No, pero es que... Bueno, bueno, a ti no te gustan mis argumentos, dale. Tomás, yo quería dejar pasar el asunto, porque es una cosa incorrecta. Vamos contigo, Emilio, disfasionalista. ¿Cómo te empiezas a enojar? No, no estoy enojado. Nada más hoy yo tengo el carácter firme, pero no estoy enojado en nada. Bueno, por eso es la palabra. Bueno, y pues tú también, nada más que no puedes hacerlo ahora. ¿Ya puedo hablar? Pues mira, si te da la palabra, sí, porque yo estaba interviniendo, y las dos me interrumpieron porque no quise dejar pasar esa acusación, que es incorrecta. Adelante, Emilio. Gracias. Porque es que hay quien cree que es dueño de la verdad. Y lo repite como Taravilla, no entiende ni de estadísticas ni de ideas. Es una buena demostración de la intolerancia a este gobierno. Es una muy buena. Porque se crean dueños de la verdad y del pensamiento único. Así actúan. con mentiras reiteradas. Yo creo que vamos a tener los próximos días una buena serie de demostraciones de lo que Santiago dijo, de lo que pasa en Iztapala, de lo que tiene que ver con los casos de corrupción muy severos. Y mira, fíjate que sí creo que hay una diferencia importante en la ciudad. El diagnóstico que se presentó en la ciudad tiene que ver con lo que le duele a la gente. Y a mí me parece esa parte muy sensible. Porque pareciera que con un discurso quieren tapar la realidad. Y no. Santiago ya alcanzó y va a ganar. No solo va a ganar. La referencia de una potencia tan clara. Mira, a Claudia Sheinbaum fueron 4.800 encuestas. A Xochitl, más de un millón. Y lo vamos a ver. Pero a mí me encanta que Noroña hable de... Empiecen el discurso de fraude. Porque ya están viendo que van a perder. A mí me encanta. A ver, con Alejandro. Y vamos a cerrar así que su última intervención libre sobre lo que quieran plantear. Bueno, yo agradezco una vez más lo que estamos viendo aquí porque la gente que nos está viendo que al final del día son los que votan pueden ver justamente la imposibilidad que estos extremos tienen de sentarse con serenidad de solucionar tus problemas. El ciudadano puede ver que los diagnósticos están con Salomón Sertodivsky. Las soluciones están con Salomón Sertodivsky. Ya nos advierte aquí don Emilio que los próximos días van a demostrar todas las acusaciones que han estado haciendo. Yo les digo que los próximos días lo que van a ver a Salomón es todos los lunes como ha hecho los lunes anteriores presentando el detalle de cada una de sus propuestas en cada uno de los temas que a ti, habitante de la Ciudad de México, vecina, vecino, le importa. Aportando justamente eso que hemos visto con toda claridad que por definición no pueden aportar estos dos extremos que es serenidad y ponerte a ti como prioridad en la realización de las políticas públicas. Poner la gente, las causas al centro y la gente al frente y bueno, seguramente aquí les devolvemos la palabra para que terminen de pelear. A ver, Gerardo. Bueno, no, está peleando. Primero, a ver, bueno. A mí me gustaría ir cerrando, Gerardo, ¿cuál es la idea con la que tú te quieres quedar para este análisis del debate concentrados en Clara Brugada en tu caso? Bueno, a ver, no, yo pelearía. A ver, es que tú aseveras que hay corrupción. Yo aseveré, no, yo aseveré, que vimos, que vimos de parte de tanto de Clara acusaciones hacia Santiago como de Santiago acusaciones hacia Clara. Eso fue lo que aseveré. Es convertido en una intervención más, en una descalificación hacia nosotros. Y si yo digo que demuestran las cosas de corrupción, dicen que estoy alterado y que es incorrecto y que estoy haciendo las cosas, que demuestra que no tenemos ideas y que no tenemos conocimiento y compañero, un presidente ha hecho un gobierno excepcional, excepcional, en obra pública, en obra social, en derechos constitucionales. Estuve en Guanajuato. Tiene una tarjeta rosa que era para 83 mil mujeres, discrecional. Ahí no hay un criterio. Un comité de acción nacional decide quién este año subió a 330 mil y pidieron 5 mil millones. Ellos son los que usan los programas sociales. Nosotros le damos por igual. No sé si ya todavía no tienen 65, pero Foxy los tiene y se le da su pensión de adulto mayor. Nosotros hemos hecho un trabajo muy serio y a mí sí me indigna que nos metan en el mismo costal porque no somos lo mismo. Nosotros hemos luchado contra la corrupción, hemos luchado contra el fraude electoral. Nunca hablé aquí de fraude electoral. Al contrario, lo que dije es que ellos dicen que no hay condiciones para que se realice la elección, que hay violencia, que no va a ser posible. La gente está participando de manera impresionante en los eventos tanto con Clara Brugada como con Claudia Sén-Bampardo. Es una fiesta democrática. Y yo, respeto a Movimiento Ciudadano, pero sus posiciones han coincidido con el PRD, con Acción Nacional del PRI, en la mayoría. Tienen algunas posiciones progresistas, lo reconozco. Dante Delgado, lamento que se ha ido a la derecha porque es un compañero que yo quiero y estimo. Pero es correcta su decisión porque les va a ir electoralmente mejor que si fueran al cabús de la derecha. Eso también me queda claro. Claudia tiene la preparación, presentó más de 100 propuestas en el Auditorio Nacional, tiene el conocimiento, ha sido honesta y yo por eso insisto, si hay acusaciones de corrupción ahí debió haberlas presentado. Es más, Tabuada debió haber llegado. Aquí están las denuncias que ya presentamos contra Clara Brugada por las asuntos de corrupción. Y no está planteando estas cosas porque dicen cualquier cantidad de mentiras. Bueno, acusar al compañero presidente de narco, 200 millones de mensajes, 60% salidos de Argentina y de España y de eso no dice nada. Es una campaña inmoral, ilegal, infame. Trajeron a una marquesa a repetir el discurso que aquí hemos oído de Álvarez y Casa y meten a los... O sea, es una conjura internacional de las derechas pero en México va a decidir el pueblo de México y por supuesto que vamos a ganar la ciudad y por supuesto que vamos a ganar la presidencia de la república pero eso no lo voy a discutir. A las pruebas me remitiré el 2 de junio. Gracias, claro. Emilio, para cerrar. Emilio, para cerrar. Yo veo que hay claras evidencias de un pacto con el narco de Inmorena. El narco financió la campaña de Mario Holgado, la campaña de Américo Villarreal, la de Rubén Rocha, la de... no, 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 la vez que yo hablo me interrumpen. pero presidencia de las pruebas. Ahí está, está en el debate público. No, 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 eso es muy irresponsable. No es, eso es muy irresponsable. ¿Se vas a dejar hablar? No vas a seguir pensando. ¿Tú vas a considerar que puedo decir yo? No, 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 yo te dejé hablar. Lo pido es que no mientas y que si dices algo lo demostras. Yo te dejé hablar tus sandeces, dejo hablar. Las sandeces las que dices tú, déjame hablar. Vámonos respetando, porque yo no te he dicho ni corrupto ni tal, ni cual, si tuviera una prueba la presidencia. De Tahuada, de Tahuada, si hay pruebas, está abierto un proceso en principio. o vas a ir a monopolizar. Yo lo único que te pido es que si haces una aceleración la prueba. Déjame hablar. Si no más que no voy a poder Yo voy a decir lo que yo considere. No, 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 no estás. no, 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 Yo sí claramente veo que la peor herencia de este gobierno es un narcoestado militarizado y autoritario. Sostengo lo que dije, no lo voy a repetir porque cada vez que hablo me interrumpe. Es una buena demostración lo que hace este gobierno. La intolerancia, la mentira, la intercidencia. En el caso de la Ciudad de México que es lo que nos ocupa, a lo que vinimos, me parece que hay una clara demostración. Santiago es el candidato más joven. Me pareció mucho más resuelto. Con claros mensajes a la gente. Con contrastes muy importantes. El diagnóstico dialogado con la gente me parece muy bien. Me gustaron mucho las propuestas. Yo no considero que no se hayan presentado propuestas. Yo creo que hubo una buena batería de propuestas. Hay contrastes. Ayer estuvo Santiago en Santa Catarina en Iztapalapa y fueron a renunciar dos brigadas de Morena a patear sus chalecos guindas. Eso es lo que está pasando en toda la ciudad. Gente de Morena que se han dado cuenta que van a perder. Y se han dado cuenta y están en una grande preocupación. Nada más lean el artículo de Viri Ríos que habla de cómo están perdiendo la ciudad. Y eso que ella es pues una pluma a favor de Morena. Y hay que ver nada más las preocupaciones. Justamente porque van a perder la ciudad. El cambio ya viene y vamos a ganar y vamos a recuperar un sendero de libertades y derechos y no de intransigencias. Bueno, a uno sin intransigencia exigirle pruebas. Es una majadería. Es una falta de respeto. Es una falta de rigor intelectual. Bueno, si es. O sea, si acusas de narco tienes que probarlo. García Luna está preso en Nueva York. No, no, no se lo mandé decir. Se lo dije de frente cuando tú me hiciste que era te atrevías a hablar. Y dije que Calderón estaba vinculado también al Chapo Guzmán. Y está el baño en sangre bárbaro que hicieron y todo el deterioro y la pesadilla de la que no hemos podido salir justo por esa conducta irresponsable y perversa de Calderón que no ganó la presidencia. Y yo diría simplemente que sí vamos a ganar que la gente nos está apoyando y que tienen que presentar las pruebas y las denuncias porque sus acusaciones son irresponsables y malintencionadas como ha sido su actuar en los últimos años. Pues les agradezco a los tres, no sé Alejandro si quieres decir algo más. Falta el cierre de Alex. Falta el cierre de Alex. Creo que... Bueno, yo les quiero agradecer mucho la oportunidad de estar sentado con dos personajes de la vida racional como son ellos dos y que con las limitaciones que a mí me caracterizan en lo personal pues me la hayan puesto tan fácil para enseñarle a la gente que justamente Movimiento Ciudadano es esto que aporta. Los extremos están cada vez peleando un poco más duro y nosotros estamos preocupados por platicar con la gente, por arrastrar el lápiz, por hacerles propuestas y por ir puerta por puerta. Sí, a veces los partidos chiquitos tenemos que ir creciendo. Pero yo les agradezco mucho la oportunidad de platicar por supuesto contigo, pero los dos son personas que yo desde muy joven admiro, ya peino no pocas canas, tengo 45 años y desde muy joven sigo la trayectoria de ambos y creo que son personas que le han aportado muchísimo a la vida pública y que hoy desafortunadamente esta vida pública no hubiéramos pensado en la transición democrática que íbamos a estar como estamos. Esa es la realidad y yo quiero decirle a los ciudadanos de la Ciudad de México que hay una alternativa que se llama Salomón Chertoripsky y que trae propuestas muy concretas para que tu vida no sea solamente probar los actos de corrupción que sucedieron cuando todos éramos muy pequeñitos o muchos todavía ni votaban. Pues yo les agradezco la verdad este debate que bueno se llevan cada uno ciertos raspones cada una ciertas tranquilidades pero que nos revela mucho de las reacciones que podemos obtener a partir del debate de hoy por la Gobernatura de la Ciudad de México ojalá podamos tener otra oportunidad de conversar como conversamos hoy Emilio Álvarez y Casa Gerardo Fernández Noroña Alejandro Pérez Gracias por la invitación y que bote la lente el 2 de junio que vaya a votar que el pueblo decide muchas gracias y buenas noches a quienes nos acompañaron Gracias Gracias